¡Pues por mi lugar favorito! ¡Pues por mi lugar favorito! ¡Olis! Estamos ensayando nuevos saludos. Estamos repodridos los puñitos. Entonces ahora es puñito con lengua. ¡Ah, ¿sero? Es puñito... Es así. Pero eso es para novios tiene que ser. No, para poquitos. No, aprovecha. Si total no llega a ningún lado. Bueno, ¿cómo va? Después decís me di un puñito de lengua. ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que es un chico osco, ¿no es cierto? ¡Mularo! ¡Mularo! Somos chiques osques. Chiques osques que no se los encuentra por el ambiente. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por lo que pagaste, la verdad. Lo mínimo que podíamos hacer era invitarme. Y por mí, venía poniendo y nada, no me llegaba. Muchos actores pagan cuota y llega un momento que se le entrega. Es como la licitación. Y viste como Leo, Leo que es el que hace las invitaciones, que te persigue como perro azul. Y viste que hombre. ¡Qué hombre! Uno le dice que sí para sacárselo de encima. Sí, ¿sabés que sí? No me llamen más. Ella me dijo, vine para que no me llamen más. Ya está. Que no suene más ese teléfono. Bueno, pero sos de ir a programas a veces. ¿Poco? Poco. Suele ir a programas donde graba. Claro. Sí, hay momentos, digo, donde hay momentos que, digamos, que tengo un trabajo para compartir. Para promocionar. Sí. La palabra, sí, es promocionar. Sí, no, pero no está mal, ¿eh? No, no, pero además, a veces hay, hay veces que uno está tan contento, o tan orgulloso, tan deseoso de compartir lo que está haciendo, que decís, quiero ir y lo cuento. Y otra vez es que te da vergüenza. No quisiera que nadie vea esto. No, no, estás exagerando. No, no, no. No estás exagerando. No, no. Tanto no, pero hay veces que uno se siente... Con energía, ¿no? Sí, demandante y otra. Vos estuvimos hablando de esa cena, estuvimos hablando un poco de la pandemia, de esa cosa de la demanda de afuera. Y además soy muy de mi casa, yo. ¿Qué siento yo? Pisis. Ah, por la duda, ¿no? Por cáncer. ¿Has cumpliste de año en estos? En estos últimos dos meses. Sí, es que yo tengo un problema en la pandemia. La pandemia tengo como un desfasaje, me pasa un desfasaje de meses, me parece que fue Fedrero. Yo cumplo el 23 de febrero el mismo día que la chiqui. ¡Ah! Bueno, vamos a ver... Eso es tener suerte. No sabemos si es el primer programa. Te aviso, ¿eh? No, pero es parte de tu carrera. Lo que toca, toca la suerte es loca. Karin, que hoy te voy a destruir jugando los juegos de garage. Ya nos vamos a enfrentar. Ah, tenemos juegos hoy. Tenemos juegos de garage. Sí, hoy hay juegos y nos vamos a enfrentar. Le damos la bienvenida a Paola, bienvenida. Esto sí, es verdad, no es lo primero, pero es algo importante en la carrera de Paola Barrientos. Estamos hablando, por supuesto, de Claudia, que formaba la pareja de Claudia y Marcos, aquella pareja del banco. Así que vamos a ver la publicidad. Mirá. Marcos. Claudia, se hizo... Está durmiendo. ¿Dónde está, mamá? Acá está. ¿Dónde está, mamá? Acá está. ¿Dónde está, mamá? Acá estoy, cómprate unas cositas. Por el amor de Dios, pará de gastar. Imagínate si fué como la pareja de los perfumes. Tenés razón, ¿no? Marcos. Esto es un sueño. Adentro hay cinco off-he-shops. Te destruís la tarjeta. Te amo. Dame la mano. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. Marcos. Si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya estás, déjame, déjame, déjame salir. Pará, pará. ¡Soltame! ¡Ay, Dios! Muy divertido. La opción de Karin. La publicidad de nuestra locutora. ¡Ah! Es la de Ode Gagón. ¡Oh! Ode Gagón. Mirá. Siempre de Gagón vos. Muy divertido. Ode Gagón. Además, esas publicidades que yo pienso, a mí nunca me invitaron a una fiesta así. Viste que son esas publicidades así, me causaba mucho gracia la parodia. ¿Sabés qué pensaba yo, siendo espectadora de esas publicidades? Esta chica actriz, ¿no tendrá miedo quedar pegada la imagen a la publicidad y después cómo la sacamos? ¿O eso nunca se te ocurrió? Sí, lo primero que se me ocurrió. Me parece que la public... Bueno, esto, sucedieron tantas cosas distintas. Tuvimos la posibilidad de jugar de tantas formas diferentes que terminó siendo... Una sitcom era. No, sí, podíamos hacer una película, lo que fuese. Terminó siendo, para mí, un lugar de una exposición que me dio una plataforma para poder hacer tiras y todo eso. Graduados vino después de la publicidad. Siempre está ese temor de decir, bueno, podés quedar siendo la chica del banco. Hay actores que se meten en Gran Hermano para poder hacer una novela, que está bien, es una manera de que lo conozcan. A vos te pasó de hacer publicidad, que es un laburo actoral, para que te conozcan y poder hacer más de lo que hacías. Sí, a veces ni siquiera es tan... En mi caso no fue especulativo decir, bueno, si hago esto, porque además decís, voy a hacer una publicidad... Pensando que es una parte. Una. Claro, y de las que hice, 150 casting de publicidad, ¡oh, guay, por un laburo, quiero un laburo! Y salió una publicidad y hice otras antes, algunas veces. Ah, pero claro, ¿no tomaron la trascendencia? De pronto, claro, esta... Pero esto es verdad, terminaban actuando. Bueno, la estampilla que tuviste de marido te mandó un mensaje. No te la crees. Ay, por Dios, es insoportable. Hola, Pao. Bueno, Paola, 10 años haciendo la campaña del banco, más uno que hicimos teatro juntos también, así que tengo, bueno, mil anécdotas. Pero una que recuerdo bien es que nos habíamos ido juntos a filmar a Estados Unidos, a Los Ángeles, para hacer una campaña del banco, una campaña grande del banco. Íbamos a hacer remake de películas de cine, así como muy conocidas. Y estábamos, creo que, haciendo la de Titanic. Yo estaba vestido en un traje, en el traje clásico de Leonardo DiCaprio, que allá lo habían alquilado, el mismo, mismo de la película, ya se puede hacer. Costosísimo, tuvo una superproducción. Paola era Kate Weasley, igualita, igualita. Y, bueno, a mí la emoción o la comida del avión, algo me pasó que no me permitía filmar con fluidez. Cada tanto tenía que ir a la Motorhome y volvía. Así que, bueno, ¿te acordás, Pao? Bueno, es entre otras. Imposible. ¿Qué pasó con la fluidez? Imposible entrar a la Motorhome. No, no. No, pobre. Sí, aparte nos fuimos dos días y medio, ¿viste? Sí, rápido. Prueba el estuario, filmar, filmar. Y estaba... En un momento tenía que entrar con una pizza y estaba... No. En otra de las... Lo bueno que se tiró era abajo del tren, porque vos apenas empezó y dijiste... Uy, qué miedo. Sí. Te cuidó. Yo, en una de esas, hicimos también propuesta indecente. Sí. Y me habían alquilado el traje... El rojo. El de Demi Moore, no. El negro, el que tiene todos los cositos así. Sí, sí, olvídate. Lo vestí yo sobre mi propia piel. No, no. Atrás no cerraba. Y mira que Demi Moore tiene sus cosas. Sus huevos tan grandotas. No, pero si es que... Pero detrás no se veía. No se veía. No, no, no. Alfiler de gancho, todo... O sea, de adelante. Pero qué importa. De mí y de atrás. De adelante Demi Moore y de atrás Roger Moore. Marriendo. Además, cómo me gusta. La verdad que si era el mismo... Y me lo pisaba, no te explico. No, eso ni hablar. De DiCaprio no nos dimos cuenta, pobrecito. Pero no nos dimos cuenta de DiCaprio. Pero qué divino esta propuesta que uno puede alquilar los trajes, los míticos, digamos. Es como que el vestuario ese queda en algún lugar. Lo que no sabe la gente es que el director de publicidad es muy exigente. No es que dices, dale, ponete y hacé... El director de publicidad te pide, como actriz te exige, te dice, quiero lograr esto. Es un laburo interesante. Y fue la mayoría de las campañas las dirigió Taratuto, que también tenía una búsqueda personal de encontrarle el humor y las situaciones. Entonces, sería un trabajo muy reconjunto. Y porque si no todos han murido, si no hubo la publicidad, la... Tenía una... Esta publicidad tuvo esa particularidad entre los creativos, la gente del banco, que estaba muy involucrada también en las filmaciones, digo, encontrándole... Fue muy divertido. Y un día cerraste la cuenta, dijiste. Y un día... Cerremos esta cuenta. Tachame la doble, ya está. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ir, Karin. Acá creo que nos tuviste con... Creo que vamos a retroceder más que avanzar. Sí, es verdad, es verdad. Sí, nos vamos a ir al año 2005. En este caso, con una participación de Paola Barrientos en Casados con Hijos, donde interpretaba a una de las amigas de Moni Argento, que era Florencia Peña. Mirá. Vengan, chicas, pasen, siéntense donde quieran. Ay. Sí, se van a jugar al truco nomás. Ay, se van a jugar al truco, pero me había olvidado de decirle. Sí. Se van a jugar al truco. Que se los llevan a mi Beto. Y a mi ruso. Menos mal que los porotos los usan para jugar y no para comer. Mirá, cuando le pido un beso a mi Beto, me dice, no te di uno ayer, insaciable. No. No puedes creer. Con mi marido es hasta que la muerte nos separe. Ah. Del control remoto. Ah. Che, Moni. ¿Qué? ¿Vos qué? Tenés suerte una vez por mes. La ligas. Contá, ¿cuál es tu secreto? Bueno, la cosa es así. Yo me meto en el baño, hago como que me estoy por bañar cuando prendo la ducha, y él se mete en la cama y se hace el dormido, y yo agazapada en la oscuridad, me tiro encima de él y sácate. ¿Esto qué fue? ¿Una participación o algo? Sí, hice, no, algunas participaciones. También me disfracé de empanada. Ah, lindo. Hay un capítulo que aparece una empanada. ¿Te gustan las transformaciones? Era yo, que se me veían las patas, digo, ay, total no se me ve nada, se me ven las patas. Me llama un amigo y me dice, che, esas piernas eran tuyas, ¿vos querías estar en empanada? Sí, Bruno Luciani, bueno, en fin. Sí, no, pero me felicitan mucho a mí por Casados con Hijos, pero por Erika. Porque creen que, claro. Me dicen, ay, no, 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 sos una actriz. Lo que me ha de reír, me río con vos. Contame como es Franchela. Me muero, me muero con vos. Tu mejor personaje es María Elena, bueno, gracias. ¿Qué le vas a decir? No, no soy yo. Lo mejor que hiciste es... Vos tenés que recomendarle a vos. Ve a la otra chica, que es muy buena. Pero me pasa, me pasa eso, que me felicita mucho por Casados con Hijos, pero no por este capítulo. Exactamente por el capítulo este, sino por la continuidad que no tuve. Bueno, tengo una pregunta pegada al cuerpo que no la puedo sacar de mi vida. Hace 200 programas que festejamos el domingo anterior. ¿Por qué es esa actriz? No sé, quise desde chica, muy chiquita, quería ser bailarina, mucha danza clásica, expresión corporal, danza allá. Adoraba el tutú. Ay, claro. Quería ir al Colón, mi vieja viviendo en San Fernando, decía... Algo más cerca. Claro. Mi vieja que no vivía en San Fernando decía... Bueno, ella tenía la excusa... Claro, de la distancia. De la distancia. Y de hecho seguía haciendo muchos años danza y en un momento dije, ve, teatro. Pero fue algo que me pintó a mí. No tenía una referencia cercana. Fue como descarte. Bueno, no voy al Colón, voy para teatro. No me da para la patisserie. Claro. Me daba cuenta que ya tenía 15 y a los 15 ya tenés que ser una bailarina del carácter. No, olvídate. No, y hubo algo ahí que me llamó la atención. Entonces me anoté en un centro cultural de ahí de Tigre cuando tenía 15. ¿Y qué te llamó? ¿Fuiste a ver un espectáculo, algo que dijiste? No, no, había algo, viste, que me resucitaba por ahí. Me daba cuenta que había algo de... No tuve mucho vínculo, no fui mucho al teatro de chica ni nada. Había alguna pulsión y un deseo por ahí. Y una vez que le entré ahí, hubo algo que me di cuenta que... Sí, sí, que era ahí. Que era por ahí. No sabía bien qué ni cómo, pero sí que era por ahí. Bueno, vamos a ir al año 2012 ahora. ¿A qué combo, Karin? Exactamente. Seguimos en la televisión. En este caso, después de la pareja del banco, llegó graduados, como nos contaba recién Paola. Y protagonizaba junto a Nancy Duplay. Hacían también de amigas. Pero además se daban el lujo de trabajar con los Pimpinela, con Fito Páez. Y se está con Silvio Soldán. Mira. Hola, yo me llamo María Victoria Lauría. Me dicen Vicky, ¿y vos? Hola, ¿cómo andás? Yo soy María Laura Falsicín. María Laura, larguísimo. María Laura. ¿Pero cómo te dicen? Mi papá me dice Loli. ¡Loli! ¡Ay, qué lindo! ¡Es re lindo, Loli! ¿Estás cómodo? Sí, un poco bajito, pero sí. Sí, ¿y cuál es el problema? No podés estar más abajo que Lucía. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con eso? Lucía está en condiciones de largarse como solista, digamos. ¿Eh? Sí, me parece que es lo mejor para vos, Lucía. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Esta sesión no se la voy a cobrar. No, 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 corre por mi cuenta. No sé dónde dejé las llaves. ¿Qué llave? La llave, la llave de la puerta. Acá siempre guardo copias de llaves. Elija una. No, 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 no me podés hacer esto. Elija una, si abre la puerta sale, y si no, nos pasamos toda la tarde hasta que elija la correcta. No, no está bien esto, ¿eh? ¿No? Yo no vine a esto. ¿Ha visto lo que es sufrir en carne propia, lo que nos hizo sufrir todos los domingos de su vida? Mira, que se apague esta ilusión. Yo me acuerdo de grabados y pienso, sí, qué lindo. Pero viendo esto decís, ah, boludo, qué lujote. Ah, claro. Yo los pimpinelas los adoré, yo tenía los casés de pimpinelas, para mí fueron la gloria mucho. Y los tuviste ahí. Y tenerlos ahí. También te íbamos a bailar, te abriste de pierna. Sí, me mandé todos los que quise, mirá. No, pero son buenas las novelas cuando tienen contacto con la realidad, ¿no? Como que soldán es soldán, como que esas cosas atraen mucho. Sí, sí, no, no, hubo momentos. Esa novela era muy especial también, por el pasado y el presente, por estos guiños de los artistas que iban y eran ellos. ¿Quiénes eran tus ídolos cuando vos eras chica? Los pimpinelas. Bueno, por eso digo, como nombraste los pimpinelas, digo, ¿qué otra cosa? Bueno, Julio Boca, un amor loco. Lo fui a ver una vez y me metí en el camarín. ¿Lo bien que hiciste? Sí, porque se podía ir a saludarlo. Había que hacer una cola. Mi vieja esperando en la puerta de alguna parte, yo tendría 13, 14. Fuimos con una amiga esperando en la puerta, re angustiada de que no salía. Yo haciendo la fila, entramos al camarín, te hacían entrar de a 5 o 6 grupitos. Menos mal que entramos con una mina que estaba con la hija y le habló un poco porque nosotros... Sí, vos te quedás tú. Y cuando me voy decía, no puedo no decirle nada. Y me di vuelta en la puerta y dije, bailás re bien. ¡No! Y Julio Boca le dijo, no, me estás jodiendo. Y me quedé ahí, sí, el bailás re bien. Después lo pensaba y decía, ay, qué toco. ¿Qué le dije? Ahora vamos a ir a un ciclo de Telefe, ¿no es cierto, Karin? Sí, vamos a ir al año 2013 con Historias del Corazón, el ciclo de ficción conducido por Virginia Lago, donde vamos a ver a Paola interpretando a una mujer muy enamorada de Miguel Ángel Solá. Mirá. Ya estás en fecha, ¿no? Sí, falta unos días, un poquito menos de una semana. ¿Y qué tal con el médico? ¿Con el psiquiatra? No, con el... ¿A usted trae? ¿Rainieri? Es buen profesional. ¿Estás haciendo el curso preparto? No, el psiquiatra me dijo que prefería que no lo haga. No. ¿Por qué me hizo esto? Yo no, yo no te hice nada, no, te confundiste. No, no, no pasó, yo no me confundí. Me acariciabas y me agarrabas de la mano. ¿Me viste tu teléfono? Me decías que estaba linda, que estaba arreglada, que estaba hermosa. Claro que estaba tuya. Sofía, ¿qué tiene que ver eso? Y mi marido, que me preguntabas por él, quería saber si estaba con él. Con eso también me confundí. Eso me acuerdo, yo pensé que quizá te sentirías mejor si tu marido estuviese con vos. Dicime la verdad, Raúl. ¿Por qué no querés estar más conmigo? ¿Por qué? Bueno, Sofía, vamos. Qué densidad, ¿no? Qué miedo me da. Ya con ver este pedacito, uno se imagina la densidad. Sí, sí. Mirá, no me acordaba de eso. Yo igual soy de memoria muy cortita. Soy de una memorita. Un médico te mandó acá, no sabías. Un ramo. Para que te acuerdes de todo. Sí, sí. Igual, bueno, está bien, tengo poca memoria. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿En la comedia, en el drama? ¿Qué es lo que más...? Y la comedia me divierte. Igual fui como experimentando lugares, digo, que me gusta entrarle, tratar de descubrir por dónde, pero cuando estoy, sobre todo en el escenario, en teatro, comedia, siento, ah, como si estuviese la piletita. No, no hay que hacer esfuerzo ahí. No, no, hay algo que digo, sí, es este lugar. Los otros son como lugares de visita, de, hasta de estudio, de inquietud, de búsqueda. Mirá vos, claro. Y el lugar donde... Por ahí te pones a prueba en esos lugares. En la comedia no, ya sabés que vas, que podés. Sí, sobre todo tratando, sí, de descubrir uno desde dónde trabajar o qué cosas son las que decir, ah, sí, con esto. Me pasa que me, soy medio inquieta. Ir a, digo, en ningún lugar siento que tenga la cosa resuelta. Pero en la comedia como que, no sé, como que estoy en el aire. No sé. Eso, es un espacio muy propio. Bueno, te vamos a hacer aterrizar. En el año 2014. ¡Pum! No, comedia, comedia, ¿o no, Karim? Sí, vamos a volver a la comedia y al gran protagónico de Paola Barrientos en Viudas e Hijas del Rock and Roll, la serie creada por Sebastián Ortega, donde la vamos a ver ahí compartiendo escenas con Damián de Santo y con Juan Minujín, mirá. No, salí, chabón safá, no, 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 chabón safá. ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Si acaso no me echara el sol y quedara yo! ¡Me amo, boludo! ¿Qué es esto? ¿Esto es vivir la filosofía del rock? ¿Soportar que todo el mundo te mienta? ¿Que ningún sentimiento sea verdadero? ¡Tú me cagas! ¡Soy como un gran inodoro gigante para cagar! ¡Me cagó mi viejo, mi mejor amiga, Diego! ¡Qué boludo que sos, Diego! ¡Vos no me tenías que cagar, rojo! ¡Soy lo suyo! ¡No! ¿Ustedes qué eres? A partir de hoy podemos sentir que somos tu familia. ¿Un qué? Tu familia. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué buena producción vos decías que hicieron llover! ¡Hicieron llover! ¡Me al lujo! ¡Hicieron llover! ¡Fa, loco! ¡Fa, loco! Después de un arnés y me tiraba por el arnés. Es divertido, es divertido actuar, poder hacer estas cosas. Y bueno, ahí con la Ginás y Machín también. ¡También, qué gentuza! ¡Qué gentuza esa también! No, no, tremendo. Tremendo. ¿Só de tentarte de irte a los...? No. ¿Te bancás? ¿Hacés tentar? No, no, no es un juego que me divierta. Me puede, alguna vez me sucedió, pero no, no, no habitualmente. No siento que... Me gusta tironear en la escena, digamos. Pero lo de tentarse es algo que empieza a quedar como por fuera... Siento que está más por fuera del trabajo. Y me gusta la diversión adentro de la escena, adentro de lo que sucede en la escena. Y cuando jugás ahí, generalmente, no... Con la Ginás, a veces sí, porque no puede ser tan... Es que es imposible. Hay gente que es imposible. Claro, y de pronto entraba de serie y decía, ahí va, la albóndiga de Surubí. Y yo decía... No, no, claro, no da. ¿Dónde se te ocurrió...? Perdón, perdón, hagámoslo de nuevo, te jodes. No, no, decilo, por favor. Pero avísame. Pero avísame, porque me decís albóndiga de Surubí y... Claro, albóndiga de Surubí. El querido Damián... Es mejor que el video que nos mostró Capri hoy, bueno, Dios mío. El querido Damián de Santos se hizo presente en este programa de esta manera. Hola Carolina, hola Julián, ¿cómo están? Bueno, hola Paola Barrientos. ¿Qué tal? Estoy acá para contarles un poco cómo es Paola Barrientos, o cómo la he vivido yo. No la conocía, me la presentaron para ser viudas en Telefe, y la verdad que no me daba cuenta de que tenía tanto talento hasta que empecé a laburar con ella. Bueno, nos hemos divertido un montón. Es muy ácida como yo, aunque tenemos muchas diferencias en opiniones de un montón de cosas. Obviamente nos llevamos genial, somos los dos muy abiertos, pero más ella, porque yo soy un Tano Cabezadura. Pero es una gran compañera también, hemos viajado en familia a la costa a grabar, y es muy buena compañera de viajes, y la verdad que fue un placer laburar con ella, y nos entendimos enseguida. No sé si opinan lo mismo, no me interesa, Paola. Lo importante es lo que diga yo ahora, aquí y ahora. Les mando un beso enorme. Paola, un beso a toda tu familia, y que pasemos unas lindas Pascuas. Chau, gracias. Bueno, creo que lo que más me separa de este tipo... ¿Qué es? Decilo. Para hacer pausa, para que... ¿Estás seguro que es lo único? Que no lo podías... No, dije lo que más, no lo único. Ah, no, me imaginé. Lo que más es que a las ocho menos cuarto... ¿Se levanta? Entra en el camarín que te estás maquillando, tratando de tener un café... Con la misma energía que te hacía. Y empezaba, olé, 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 guancho. Y que decís, callate. No es necesario tampoco... No es necesaria esta alegría. No es necesaria que la contagies. Yo siento que dentro de ese momento que uno va intentando despertarse y amigarse con que la vida continúe y todo eso... O sea, el alma llega al cuerpo. El tipo llega... Allá arriba. Allá y encima le parece que es una buena idea contagiarlo y compartirlo. Y eso decís, ah, ya llegó. Escuchás por el pasillo. No, Dios. Esta alegría de vivir. Eso creo que es... ¿El título puede ser Odio a los alegres? A la mañana. A la mañana. A la mañana. Pará, viste que uno abre y aparece el graf enseguida. Forzado. Es forzado. Esa alegría no es natural. Pero viste que como tiene las cabañas, vive ya lejos. El pasto le da como temprano. Sí, qué sé yo. Que le moque desayuna. Ya sabes cuál es el peor horario de tu vida, que es a la mañana. ¿El mejor? No, no es malo, ¿eh? Que no te jodas. Es en silencio. Eso de música a la mañana. Decís, no. A la mañana uno se levanta y... Banquemos, chicos. ¿Y cómo vas a hacer con tus hijos? Porque los chicos... ¡Ah! Tenés dos Damián de Santos en casa. Los chicos, los hijos. Sí, sí, sí. Dos criaturitas. Y a veces se pone... Está pensando a ver qué está... No, no, esto es que sí. Dos criaturas, estamos con la pediculosa y como no. A veces se pone hostil a la mañana, la levantada. Van al colegio a la mañana. Ah, ¿por qué? Tendrían que ir a la noche los chicos al colegio. O sea, cuando ya están cansados, vístanse. Sí, bueno. Sí, nada, pero bueno. Hacemos el esfuerzo todos y nos levantamos. Ocho, Clarita, y trece, Jano. No, tenés para rato. Sí. No, Jano puede ser que ya no se empiece a levantarse ya con todas sus luces y todo. Sí, pero... Empiezan, viste, esa etapa de la adolescencia media oscura. Pero ya ponele, no quiere llegar tarde al colegio él. Ah, mirá vos. Me gusta, me gusta la puntualidad. Vamos todavía. Bien. Bueno, la gente acá también hace preguntas y puede preguntar. ¿Te digo? Ya. Se han ido muchos invitados. Sí. Esperemos que te quedes. Y se han ido sin preguntas. También. Hola, soy Nancy de Villaboy. Bueno, Paula, mi pregunta es, si te gustaría que tus hijos siguieran una profesión como la tuya, ¿qué les dirías si se quieren meter en la actuación? Bueno, ya estoy, ya estamos. ¿Ya estamos? Ya. Ya estamos adentro. ¿Ya estamos adentro? ¿Ocho o trece? Y Jano, trece, hace teatro. Él dice, por ahora, quiere ser profesor de matemática y actor. Bueno. Bueno, le cierran los números. Son elecciones. Que es lo que siempre dicen los actores, que no le cierran los números. El tío dijo, yo voy por las dos cosas. Y sí, le copa la matemática por ahí. No, yo la verdad, siempre digo lo que quieran, lo que quieran. Pero si para mí fuese otra cosa, mejor. ¿Ah, mejor? Mirá, hijo, si crees el actor no hay problema, pero si agarras otra cosa, mucho mejor. Si te copa, claro. No, no sé, porque no necesariamente quisiera, pero si le gusta... Pero ya te planteó, mamá, llevarme un casting. Es inevitable. Porque ese es el momento donde ya decís, Aya. Sí, por ahora no sucedió. Porque ahí es cuando Aya viene en serio. Para mí, a mí me gustaría, digamos, que la experiencia la vaya haciendo por otros lados. Sí, pero ¿a quién quiere que le pida un casting? Taller de teatro. Bueno, yo no le pedía a nadie, loco. Pero ¿tenías algún familiar actor o no? No, por eso. Taller de teatro, como... Bueno, mis viejos, por ejemplo, empezaron hasta que no tengas el título secundario. Entonces ya eso te permite unos añitos. Sí, pero a los seis años estabas arriba del teatro actuando con tu vieja. Pero eso porque no tenían dónde dejarme, entonces me subieron al escenario. Bueno, gente relacionada con esta charla, que no sabemos quiénes son, déjale ese mensaje. Hola, Pau. ¿Qué decirte? Sos bastante buena en lo que haces. Me gusta. Manda un saludito. Hola, mamá. Me encanta ir al teatro con vos. Me encanta ir a los camarines con vos, ver todo. Bueno, te quiero. Hola, mamá. Me encanta ir al teatro con vos. Te quiero. Andrita del Boca, era. Ah, mis chiquititos. Sí, les encanta ir al teatro. Y a mí me encanta que me acompañen también. Está buenísimo. No, y también está bueno que el compañero de uno acompañe, vale la redundancia, en esta cosa de gustar lo que haces y todo. Y sí, y sí, se comparte ahí. Y sí, porque digo, yo me siento actriz, digamos, todo el tiempo. No es que no, digo, hay algo del trabajo y la profesión que no está escindido, no es me voy a laburar y vuelvo. Pero hay momentos donde eso te toma, antes de un estreno, en el medio del rodaje de una película. Si haces home office, antes que se inventara. Claro. O sea, sí, es así. Entonces, es parte de lo cotidiano, de lo que uno comparte. ¿Y te quedó alguna frustración de alguna carrera, de alguna, de querer, no sé, hubiera sido... Sí, bailarina clásica. Bailarina clásica. Sí, bueno, pero algo... Le dijo a Julio Boca. Más dejado al arte. No. No, alguna vez sí pienso por ahí, digo, hubiese podido estudiar yo, estudiar una carrera universitaria, ponerle, hacer una monografía. ¿Sería capaz de hacer una monografía? ¿Le dar un final? Claro. Pero no, no. Hacer una reseña de un libro de 600 páginas, como tengo yo. Mirá, vamos a ir a... Carolina lo hace por vos. No, no, vamos a ir a algo que te dio muchas satisfacciones, que te significó, pero bueno, gracias a tu laburo, un premio, ¿no es cierto, Karin? Sí, porque ahora vamos a ir al cine, al año 2014, al debut de Paola Barrientos en la pantalla grande, Conciencias Naturales, la película de Matías Luchessi, que le valió el premio Cóndor de Plata a Revelación Femenina. Mirá. ¡Me cagó! Lila, ¿qué te pasa? ¡Soltame! Vos ya sabés qué me pasa. Lila. Lila, ¿qué estás haciendo? ¡Dijúame! Vas a salir de acá, te vas a morir congelada a los dos kilómetros. ¡No, me quiero ir! Esa nena fue capaz de agarrar un caballo e irse en el medio de la nada con temperaturas bajo cero. Mañana tenés que llevar a Lila a su casa. ¿Y en la casa? ¿No puede escaparse de la casa? En la casa no es mi responsabilidad. Si ella quiere conocer a su papá, tiene que poder hacerlo. Él sabe que tiene una hija, nunca ha venido a verla. A mí me parece muy sano que quiera conocer a su papá. La nena va a la escuela para que la enseñen y no para que le anden confundiendo la cabeza. Vos sos la única que me entiende. Acompañame. ¿Cómo se llama tu papá? No sé. Decime todo lo que sepas de tu papá. Estamos buscando a una persona que trabaja en la empresa Electrocor. Ya no existe la empresa. ¿Estás bien? Déjame sola. A esta altura puedo haber perdido mi trabajo ya y hasta puedo ir presa. Después de que se murió tu marido, ¿tuviste algún otro novio? Yo no tengo la menor duda que las fichas coinciden. Es el Puma. Por favor, Marta, dame un día más solamente. ¿Sí? Usted es el Puma. ¡Qué lindo! Un beso para Matías Luchessi, el director, y Paulita Herzog, esa actriz, que ahora ya tiene 18. Una actriz increíble. Y aprovecho, porque es una película que tuvo un montón de premios, recorrido internacionales. ¿Y acá se ve un poco? Una semana estuvo. Y igual, digo, la pasan cada tanto. No sé si en Cinear está, no sé, de plataforma. ¿Está en Cinear? Sí. Bueno. No, no está en Cinear. Bueno, donde la encuentren, ciencias naturales. Si ven que la pasan, es una película que es un bombón. Se llama Ciencias Naturales y es de las cosas que me encanta decirles, compartirla, porque es una película hermosa. Ese es uno de los trabajos que vos decís, me gusta compartirlo. Sí, sí, sí. Es eso que salgo a ponerle todo el fichaje. ¿Y los premios cómo los recibís? No con qué ropa, sino... ¿Qué te significa un premio? Ese es otro tema, el de la ropa de los premios. Lo dejamos para... ¿Pero qué te significa un premio? Hablemos de la ropa de los premios. ¿Cómo es para cuando le dices, ahora tengo que ir a un lugar donde me tengo que despierta? ¿No tenés alguna amiga, alguna que te dice, sí, yo te presto y que tienes... Ir a la casa a buscarle la ropa. No, no, no. No, olvídate. Los premios son unos... Mimos. Mimos, sí. Digo, un reconocimiento de laburo. Hay veces que... Digo, que cuando te lo dan por algo que uno está muy orgulloso de eso, como me pasó con esta. Estás de acuerdo. Está buenísimo y hay otros que te dan y decían, o te nominan y decían, premian a cualquiera. Que hay veces cuando uno no está, que también lo opina, hay veces que también digo, por esto me van a... Tengo mi opinión al respecto, pero siempre es un reconocimiento del laburo y yo me siento como por mis pares y mis colegas muy... Muy premiada. Reconocida. Sí, 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 acompañada. Y que hay una circulación por las obras que hago, las cosas, me siento así, lindo. ¿Te avisó algo? Vamos a hacer algo nuevo. Me puse maestra a Sirvena. ¿Qué pasó? Algo nuevo. Que nunca se ha visto en la televisión. No, no, porque esta sale como... Yo me estaba enterando con vos, ¿eh? ¿Qué pasó? Pará, 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 pará. Me agarro la gran pantina. No, los sobres no. Sí, los sobres. No, no. Me vas a pasar un sobre y yo me quedo calladita. ¿Qué callada? No, uno, tres, ¿qué va a pasar? Nosotros nos acusan mucho de eso, pero no hay sobres. Estos son... Tenés que elegir el uno, el dos o el tres. Y son frases que has dicho en algún momento y que vamos a ver si sigues pensando lo mismo, no. Nos vas a contar en qué contexto las dijiste, porque a veces las frases... Sí, me acuerdo. Sí. No, eso ni hablar. No te preocupes. ¿Cuánto te pagaron por decirlo? Sí, claro. Todo lo que queremos saber. Tengo a mi compañero que no se acuerda nada de lo que hizo, nada. Así que no te preocupes. Uno. Uno. Vamos por orden. Te reconviene. No, no, es una sola, así que va esta. Mi vida y vuelta con el público es en la calle. No tengo Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp. Soy cero tecnologías. Eso, ¿cuándo fue? Eso es cierto. Pero ahora tengo WhatsApp. ¡Ah! ¿Podemos ir al número al aire? Sí. En un momento, Conrado, mi compañero, papá de mis criaturas, cuando Clarita entró al jardín, me dijo, basta. Con un grupo de WhatsApp que estoy sosteniendo con el lejano, ya está. Te pones un WhatsApp. Yo hasta el 2015, 16, andaba con mi Nokia 1100. No te puedo creer que hasta esa época no tenías. Hasta esa época no tenías. Pero cuando filmé Ciencias Naturales, que nos fuimos a Córdoba, a la punta de un... De la punta de la punta. De un cosoronco allá. Que todo, viste, la gente de cine es muy de los teléfonos modernos, mucha modernidad. Allá nadie tenía señal. Señal. Yo tenía el Nokia 1100 a las 6 de la tarde, digo, de 50 pesos cada uno, vamos. Y ahí se comunicaban todos. Y que realmente lo pagaron por la película, porque era de bajo presupuesto. Pero ella se ganó su sueldo con el prestando el Nokia. Y algo que me llama la atención, redes, nada. Nada. ¿Por qué? Por... No, no, por energía, por tiempo, porque te consume energía a tiempo. No, no, no entiendo ese modo de vincularse. Tengo una reticencia... Importante. Importante, digo, en algún momento tal vez tenga que ir ablandando y tratando de comprender un poco. También porque mis hijos se conectan y se van a seguir conectando con el mundo por medio de... No, sus hijos consumen algo, esto no es una crítica, que vos no. Sí, sí, claro. Y a veces está bueno a ver en qué andan. Sí, sí, totalmente. Y no solo ver, sino hay algo de comprender cómo son las comunicaciones ahora, ¿viste? Digo, cómo sucede... Bueno, grupo de WhatsApp es lo único que puedo más o menos... Pero digo, ¿cómo suceden las relaciones mediadas por...? Por eso. Sí, o por la comunicación por WhatsApp y ni hablar por Twitter o digo... Bueno, los presidentes de todo el mundo hablan por Twitter. Sí. No es un presidente que está tuiteando algo y todo el mundo está mirando ese tuit a ver qué dice. Y a mí lo que me da cosa es decir, uno recibe un algo a lo que inmediatamente contesta y tiene una... Comunidad. Una llegada tan grande y decir... Y yo digo... Yo te lo dije a vos, no a todos. Eso o me dijiste algo que me cayó como el culo y contesto de este modo y digo, pero a mí no me gusta contestar así, pero ya lo hice. Pero ya entonces, como una frase, una cosa, una... Se puede dimensionar de un modo que siento que la gente se expone mucho. A mí no me gusta. No siento la necesidad de preparar una comida rica, sacar una foto y subirla. Miren qué lindo lo que me salió. Digo, me gusta compartirlo. No preparo comida rica así para subirla. No, eso sí. Preparo comida rica, pero le mando a mi viejo, que le digo, mirá... Porque tenías WhatsApp. Antes no podías ni mandarlo. Y ahora nos vamos a ir a otra novela entrañable, 100 días para enamorarse. ¿No es cierto, Karin? Sí, nos vamos al año 2018 porque Paula Barrientos participó en 100 días para enamorarse. Sí, ahora vamos a ver. Parece que no, parece que no. Me parece que es el debiotra actriz. No, no, no. ¿Será Írica? Sí, yo lo vi, sos vos. Es un personaje en el velorio de su madre y la van a visitar Nancy Dupla y Carla Petra. Son unas amigas que hacía muchos años que no veía, mirá. ¡Ay, Beto! ¡Ay, Beto! ¡Betita! ¡Cuánto lo siento! ¿Qué pasa, Beto? En la situación que tenía ella. Ella quedaba preocupada porque cuando ella se muera, ¿qué iba a pasar con vos? Esa era... ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Sacémonos una foto! ¡Muchas gracias, Laurit! Antes que se la lleven. Sí, ¡sacémonos una foto! ¡Buena idea, Laurit! Vení, vos ponete ahí. ¿Estamos bien, Laurit? Vos quedate ahí. esperate a ver cómo es yo me asusté por un momento cuando decían no 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 dije era erica rivas no me sonaba claro el nombre de la novela porque fui a hacer eso me ajustó una parodia de lo que puede pasar en una situación dramática con el tema red que decíamos parecía a propósito bueno a mí no me saluda más mis amigos para el cumpleaños si no tenés facebook viste si no está en el coso no cumplís años no cumplís años igual no digas facebook porque es de grandes olvidate yo pensaba dice que es el geriátrico de la red hasta afuera de ahí me quedé te vas a te vas a ahorrar de aprender facebook ya no va más ahorrarte una red si vas a aprender claro de instagram en adelante no hay lejísimos pero ahí también aparece la fecha del cumpleaños no 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 pero cumpleaños igual o sea no 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 pero hubo un momento donde sí sí se sonó una alarma parte yo tengo una amiga que es mi agenda porque usa facebook y me llama y me dice hoy es el cumpleaños de fulano de fulano y yo llamo por eso me pasa con conrado con mi compañero que avisa me avisa el cumpleaños de tal y va mirá me andar jodiendo salvo que sea algo muy muy cercano mirá qué lindo cuando te dice hoy cumpleaños no es mi mamá si puede llamar bueno vamos a ir al cine nos vamos al año 2019 a ver la afinadora de árboles protagonizada por paola barrientos donde interpreta clara que es una escritora de cuentos infantiles que en un momento quiere cambiar su vida y colaborar con el comedor de una parroquia mira tenemos que hablar con la editorial tengo un libro nuevo para muy pronto muy pronto así que libro se va llamar los afinadores de árboles y además de tener dibujos míos tiene dibujos de unos chicos en lo que hiciste de unos chicos de un comedor al que estoy yendo de una iglesia yo creo que les va a gustar como sé que les va a gustar no sé estoy segura de averiguarlo y si no bueno será por otro lado es distinto los tiempos del cine y de la tele no como sí y esta película en particular es muy bella la directora es natalia smirnov y es una es una película bellísima y tiene un tiempo particular y un clima es hermoso esto firmaste en el dos mil diecinueve antes porque digo yo siempre pongo la pandemia no me pregunte de años pero antes de años ni nombres trabajaste durante la pandemia hiciste algo si hice yo nena yo princesa ah claro no no pero esta es antes antes por eso sí sí capaz que se estrenó en el domingo que somos hoy que somos hoy no te preocupes esto es vivo para vos en el 9 somos el 2022 la directora te va a hacer acordar de todo la directora te va a hacer acordar de todo no nati qué tal soy natalia smirnov directora de la afinadora de árboles paola fue la protagonista una compañera increíble hermosa hermosa actriz solamente les recomiendo que tengan cuidado si van a hacer sorteos porque a paola le gusta mucho ganar mucho ganar no sé qué hizo no sé qué ganaste te afanaste los números qué hiciste no los viernes se hacía sorteo en el set en el set pero qué sorteaban es un tres medidas no 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 bueno para parecer más alto no se llevaba sí yo el tres medidas yo voy a una filmación y llevo el tres medidas en el bolso para el vestido de mi muro no había que llevar una semana llevaba cada equipo de iluminación llevaba una semana otra semana ah mira que bien sí sí reorganizaba muy bien y el cámara se lo ganaba todas las veces y una vez se había ido a dormir la siesta no estaba en el sorteo y dije pará se lo ganó tres veces seguidas sorteamos de nuevo loco y ahí todos no no como si ya salió está durmiendo si hubiese quedado acá como estamos todos medio que como que se me ofendieron oh se trampa digo no me lo quería quedar yo sorteémoslo de nuevo no se va a enterar y no se lo dieron y se lo ganó siempre y siempre se iba a dormir la siesta y merecido me parecía una injusticia y quería hacer justicia sí por mano propia bueno resulta que hay otra pregunta de la gente y tiene relación con una de las películas que estuviste nombrando a ver hola mi nombre es milagros y tengo una pregunta para paola que sentiste cuando hiciste yo nena yo princesa y que crees que pudo significar una película así para el país les mando un saludo a todos pregúntame cuantos años tienen mis hijos mirá lo que me hace mirá que pregunta y fue fue bastante flashera por el momento en el que llegó también donde había mucha pulsión y deseo de de volver a trabajar llegó y era como che en 20 días se filma se filma claro y y hubo algo muy particular que tuvo que ver con que mis escenas eran bueno con Eleonora y con Isabela que es una bomba esa niña como me pasó con Paulita Herzog en la otra película viste te encontrás de pronto con niños que decís ah cuánto para para volver a refrescar que hay acá a refrescarse uno como actor viste como cuánto encuentro potenciador sí sí y son esas compañeras de escena que te encontrás y decís mira hay que solamente hay que mirar y recibir y devolver y devolver esto entonces digo para mí digo son esos lugares profesionalmente que decís enriquecedor y una temática también importante totalmente y me parece que son esas historias digo que son necesarias contar porque a mí me pasa que yo son lugares donde o por falta de información o por falta de cercanía con determinados conflictos claro yo no sé me doy cuenta muchas veces que pienso algo que después te acercás al tema y decís yo estaba pensando cualquier cosa otra cosa no la estaba viendo así yo me acuerdo cuando me llevó el guion y yo tenía tenía fresco tenía el recuerdo de Gabriela Mancilla hablando de su hija y sobre la historia acá la tuvimos bueno sobre la historia en la que se basó la película los prejuicios que tenemos todos de todos sí prejuicios o ideas o sensaciones sobre todo temas que no los tenemos cerca los padres como y después conoces a un niño o a una niña y decís real y decís mierda no entiendo nada realmente no estaba no estaba viendo y no sé si tendría que haberlo visto y pensado de otro modo pero digo como yo me encontré en esa situación de estar juzgando a ese otro adulto que está actuando de esa manera con mi posibilidad de ver las cosas hacer esta película donde expone y acerca esta situación me parecía como re importante que cumplía una función social total no era solamente hacer cine total era contar algo que valía la pena ser contado y donde yo me sentía digo como espectador en el lugar no sé si equivocado porque no sé si hay lugar de ignorante desde la palabra de no conocimiento si si totalmente ahora tenemos un mensaje de un compañero bueno tantos años eras una nenita cuando empezaste Tennessee William te he visto hacer hubo un rey te he visto hacer hiciste un juego sobre la siesta conmigo estabas más con Guillermo Aragonés vos que era tu profesor dentro de la casa de la juventud pero me enteré de una cosa que diste dos veces el ingreso al conservatorio nacional bueno ahora uno que estaban pensando los profesores los que te tomaron el primer ingreso yo quiero que des nombres vas a tener que dar nombres un saludo también a Julián y a Carlos mirá ¿verdad que diste el ingreso? sí él daba clases en la casa de la juventud en San Isidro donde empecé a hacer teatro sí mirá en unos galpones nos metíamos cosas cosas sí en la EMAD no en el IUNA en la escuela municipal de arte dramático ahora metropolitana sí pero lo di las dos veces con la misma docente y el ayudante era Ciro Sorsoli con el director con el que trabajo todo el tiempo ¿pero qué pasó que no entraste en el primero? ¿qué suponés o qué sabés? es aleatorio es en un momento de la vida digo después me pasó trabajando con Ciro de yo estar tomando exámenes y darte cuenta digo que uno en ese momento está teniendo una mirada sobre un otro que está en un momento que está también son dos miradas que se encuentran son momentos la primera vez no era de momento fue muy frustrante por supuesto porque aparte terminaba el secundario y tenía que ponerme a estudiar imagínate le dije a mi papá que ver a la escuela de teatro anda a estudiar y encima no entré papá y encima no entré me metí a hacer el CBC o algo como para tranquilizar la situación hogarera claro pensamiento científico eso me fue bien economía dos y después a los dos años seguí haciendo talleres fui con Bart y Pompé y Pompé y Pompé y Pompé pasé distintos talleres y a los tres años creo que me volví a dar el ingreso y después la sensación para mí visto al tiempo es que decir que bueno que no entré ni bien terminar el secundario porque estaba muy por el choncita claro me vino bien tener dos años de estar en otro lugar y siento que pude aprovechar la escuela yo era compañera de José María Muscari cursé con él los tres años salimos hicimos un montón de obras y trabajó juntos así que fue alguien ahora te va a convocar para sex ahora te voy a ver bueno hablando de teatro y de actuación vamos a ver un combo teatral tuyo opa exactamente porque pasamos por todos los rubros y nos faltaba ver a Paola sobre las tablas así que vamos a ver algunas de sus participaciones en obras como Las Criadas como Estado de Ira como La Comedia es Peligrosa y como la gran Tarascones que vuelve al teatro mirá soy tu amiga hablá qué es lo que te pasa porque algo te tiene a visca desde que entraste dejame no sos fea sos jodida tenés belleza en tu tipo es decir tenés enigma eso se dice a la fea para dejarla tranquila no me oís mi vestido el vestido rojo esta noche la señora llevará el vestido rojo no trate de atarle evite rozarle retro si voy a volver a mi cocina pero antes antes voy a terminar lo que empecé hay un vestido que la está esperando usted emocionado el espectáculo está bien ¿Núñez le mostra a la señora donde se ha cambiado? entonces por aquí por aquí por aquí aquí nomás aquí nomás cuatro abuelos cuatro llegaron de España yo no conocía ninguno soy criolla y adotada hablando de segundonas qué lindo volvés con ahora Tarascón es la primera que pasó con estas cuatro impresentables tres impresentables soy yo sí lujo mirá Marilú está ahí ¿cuándo empieza? pero tenés concentrada es mucho estímulo mirá para adelante mirá para adelante ahora tenés que decir en nombre de ira está ahí que ve ah eh domingo mañana tu compañera se dice domingo Susana Pampín Eugenia Gerti Alejandra Fletchner dirección Ciro Sersoli el que no me después entró ese barca el que te gochó me quedó acá atragantado a vos te hablo y de Gonzalo de María que es el autor de Tarascones claro ¿dónde va a ser las funciones? las funciones volvimos los martes a las 20 horas en el Metropolitan perfecto ¿dónde se compran las entradas? ahí te maté en el coso tech en el club el set el set no la busquen en las redes porque no la van a encontrar no 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 pero Tarascones seguro hay dos plataformas que venden una de esas debe ser no hay más pero no digas nada hay más de dos mira hace cuánto que no compro una y ahora tenés el saludo de una de la de Tarascones manda este mensaje Pau querida cariña del amor que alegría y que felicidad que es compartir con vos y las otras yeguas y yeguos del amor el campar y los sanguchitos arriba del escenario como extrañaba eso por favor gracias por tanto ¿sabes de lo que me acordé? vas a hablar vas a comentar algo al respecto de los percances y vicisitudes que acontecen cuando ya tenemos y tenés digamos las uñas postizas puestas y surgen ciertas necesidades fisiológicas dije algo que no se podía decir Paola este es el video más o menos ciento y pico que estoy grabando y ninguna me convence porque ninguno logra expresar lo que significa para mí trabajar con vos lo mucho que te admiro y lo bien que me hace que sigamos compartiendo proyectos te abrazo enormemente lo único que tenía que decir es que te bochó el de Sorsoli vale otro que doble si no lo doblamos igual gracias era una foto y lo doblamos le pusimos la boquita como que hablaba no 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 increíble tenés problemas para ir al toalete mira las uñas nos las pegamos con boxy run la verdad es pero se te van a caer los dedos bueno pero no se banca es un ratito chicas un ratito es un mes que dura no venimos así probamos de todo y lo que mejor banca es eso o el clavito no y aparte somos todas de uñas así de uñas que todo para rascarte lo que quieras las uñas nos dio nos dio una inutilidad si claro que está bueno que a partir de ponernos las uñas en los ensayos empezó a volar la obra y una que te des las uñas no puede hacer nada perfecto tengo nada de hacer pis antes no ayuda se pide ayuda y que las otras te bajan la bomba no voy a dar detalles se pide ayuda ya está y llegamos se pueda gracias por haber venido pero por favor al contrario muchas gracias a todos vaya hermoso lo que hicieron martes en el metropolita